Se manda una canción increíble y yo le voy a faltar respeto mezclándola con un poco de Jamaica. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me debo ver. Volveré con la frente marchita, las nieves del tiempo latearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en la sombra, te busca y te enombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con la vida. Tengo miedo de las noches despobladas que recuerdo que encadenan mis soñales. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardé escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volveré con la frente marchita, las nieves del tiempo latearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en la sombra, te busca y te enombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.